No sé quién amenazó a Moñito No sé qué hombre fuerte tenía atado a Moñito Pero hoy Moñito dará resurrección por la mano y por el poder de Jesucristo No es a mano del gobierno Es Cristo que se metió en Moñito para cambiarlo ¡Alguien dice gloria! Un abrazar a la quema ¿Qué es eso? Mira mío ¿Qué es eso de esta noche? ¿Pero qué es eso? ¡No rayos! ¡Ay! ¡No va! Rayos de luz Está cayendo aquí ¡Wow! ¡Qué gloria! ¿Eso qué es? Rayos espirituales ¡Sama! Venga a ver eso, una locura Venga a eso ¡Voltezelo, voltezelo! Si se puede, ve allá ¡Sama! ¡Ven a las señales que están ahí! ¡Dios mío! ¡Hay vida para Moñito! ¡Se ve la vida! ¡Se ve el poder! ¡Se ve la gloria! ¡Llevo al poder! ¡Ven a la vida! ¡Fuego! 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 ¡Papá Moñito! ¡Se ve aquí el poder! ¡El viva! ¡El viva! ¡El viva! ¡El viva! ¡Se ve aquí! ¡Porque los aleluya! ¡Estamos prendidos! ¡Ya se fueron! ¡Y no hay muerte para Moñito! ¡No sé quién dijo que aquí iba hasta la muerte! ¡Aquí se va a revelar Cristo! ¡Que es la vida! Sabulón